Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Esa canción que yo escribí hace muchos años en Ciudad Alianza está inspirada en una frase de Carlos de Foucault. Mientras más abrazas la cruz, más abrazas a Jesús que está colgando de ella. Después tuve la alegría de saber que mi madre Conchita Cabrera de Almida también escribió al abrazar la cruz, abraza a Jesús que está en ella. Y esta canción, esta frase de Carlos de Foucault ha iluminado de sentido tanto dolor en este mundo. Una madre que ve enfermo a su hijo. Una persona que se siente sola en la vida, un anciano al que todos olvidan. Una persona que descubre que tiene cáncer o que tiene COVID. En vez de rechazar y gritar, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué a mí? Toma la cruz de Jesús y la abraza. Y en esa cruz de tu enfermedad, en esa cruz de tu fracaso, en esa cruz de tu dolor con tu hijo enfermo, con tu hijo tal vez metido en drogas, con tu hijo preso, allí está Jesús. No rechaces la cruz. La cruz es algo absurdo en nuestra vida. Nuestro complejo, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra necesidad. Pero ahí se esconde Jesús. Cuando tú abrazas la cruz, lo abrazas a Él. Y cuando abrazas a Jesús, abrazas tu mismísima salvación. Bendito seas por tu cruz. Ámala y abrázala. Esa cruz de tu hijo especial. Esa cruz de tu marido difícil. Esa cruz de tus padres que no te entienden. Abrázala. Abrázala. Suavemente es lo posible por cambiar. Camina hacia la resurrección. Pero como dice esa misma canción, tu dolor destruye. Tu soledad acaba contigo. Pero cuando tú los abrazas como cruz, son augurio de resurrección. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal del cristiano es esa cruz que tanto nos cuesta llevar. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias. Gracias por ver el video.